que tal amigos hoy vamos a presentar el nuevo juguetito que compramos de la marca miwoki, son unas pinzas de presión se llaman torque lock viene aquí en el empaque, miren así en blister y es este, aquí dice torque esta la compre en un home depot, ahorita hay muchas cosas de miwoki home depot y la verdad esta muy bien, muy bien el precio y hay muchas opciones de herramientas, sobre todo el tipo de herramientas que es difícil conseguir porque no tenemos muchas opciones, osea tu vas a cualquier tienda de la palera y compras algo así que no te funciona, no aprieta bien, se dobla esta parte, el tornillo se atora, no se fija bien las piezas, pasa esto, se zafa la pieza y bueno prácticamente por el valor, que esto te cuesta unos 150 pesos en una tlapalería, 100 pesos por muy barato, pues no, yo tenía tres o cuatro y nunca me funcionan bien, realmente pues no, esto lo vamos a descartar, ya en el caso de milwoki, podemos apretar, y está bastante suave, aunque no tiene un seguro como estas, para zafarla, se zafa bastante suave la herramienta y tiene otra ventaja, que aquí para apretar tiene este tornillo lo aprietas, aprietas la pieza y obviamente se fija, se fija más, pues bueno amigos esta es una herramienta muy recomendable, lo mejor es que vayan comprando así poco a poco su herramienta, herramienta que te va a durar prácticamente por vida y desechando la herramienta sencilla, a lo mejor hay gente que le puede servir igual ahí, la pueden utilizar o para a lo mejor utilizar la cosa para soldar o algo que no te importa tanto que se dañe, pero bueno eso es todo amigos, suscríbanse al canal y compartan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!